Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando algunas noticias de carácter internacional, específicamente noroeste de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde podemos observar una impresionante masa de nube que se desplaza, realmente impresionante las imágenes de esta nube, como podemos ver ahí para tener un poquito mejor las referencias, vamos a poner las ubicaciones, ahí estamos en Buenos Aires hacia el noroeste, como podemos ver, impresionante que cubre Santiago del Estero, Rioja, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Río Grande del Sur, como podemos ver, impresionante ahí para ver un poquito mejor la cobertura, impresionante realmente la masa de nube. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos, espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo.